Hola, voy a mostrarles cómo hice un vestido con esta tela. Tomé esta blusita de tiritas, la doblé por la mitad y la acomodé así. La tela ya está doblada en dos partes, va a ser un vestido muy sencillo, muy básico. Con la ayuda de una tiza voy a marcar aquí, justo donde está el costado de la blusa y ahora voy a colocar el centro de la blusa, ahí por donde había hecho esa linecita, esa pequeña marca y voy a cortar ahí por el costado. Corto de aquí hacia arriba Así es como debe quedar, miren, ahora vamos a medir el largo de mi vestido. Va a ser un vestido strapless, lo dejé solamente de 75 centímetros de largo. Esta parte de abajo la voy a guardar para usarla más adelante y voy a trabajar solo con estas piezas de acá. Al abrirlas deben quedarles solamente dos piezas, así. Las abrimos, así es como debe quedarles. Miren que quedan solamente dos. Vamos a coser por los costados, hacemos un dobladillo aquí arriba y dejamos un espacio para pasar un cauchito y cosemos un dobladillo abajo. Ahora vamos a calcular la cintura, el alto de cintura. Vamos a tomar la medida de aquí hacia abajo, yo la dejé de 25 centímetros y trazamos una línea por ahí. Con el pedazo de tela que había sobrado, miren que yo hice esta tira y también le hice costura en zigzag por todo el borde de la tira y ahora voy a medir aquí dos centímetros y medio, aquí y también aquí abajo dos centímetros y medio y voy a trazar una línea a lo largo, a lo ancho, perdón, por toda esa partecita. Hago lo mismo con la parte de atrás, ¿sí? Y voy a coser ahí arriba y aquí por cada una de las líneas y por el borde. Aquí ya estoy cosiendo. ¡Gracias! 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 quiero que vean que aquí en medio deben quedar estas aberturas de aquí por donde vamos a pasar un elástico y ya eso es todo solo queda pasar el cauchito por todas las aberturas por aquí arriba y otros cauchos por las tres aberturas que hicimos aquí en la parte de la cintura planchamos así es cómo se ve el vestido terminado gracias por haber visto el vídeo y chao